Octubre 9 Tanto por lo pasado como por lo venidero, en lo tocante al pasado, reconozcamos que Dios nos ha arrancado del borde del infierno y que, aun cuando estábamos condenados por naturaleza, ha tenido a bien considerarnos hijos suyos. Glorifiquémosle como merece y tengamos la certidumbre de que, si nos ha arrancado de las carras de la muerte y nos ha salvado, es única y exclusivamente por su bondad y su gracia gratuitas. Ciertamente, atribuir a Dios toda la gloria de nuestra salvación es una señal de verdadera humildad. En lo que respecta al futuro, debemos saber que no tenemos la potestad de mover un solo dedo para hacer el bien a menos que Dios nos gobierne y nos entregue las buenas obras de su mano y de su Espíritu Santo. Siempre que sintamos nuestra debilidad, acudamos a él en busca de refugio. Cuando hayamos hecho algún bien, no nos embanezcamos, sino considerémonos más dependientes aún de Dios. Quien es muy débil, debe confesarse extremadamente en deuda con la misericordia de Dios por ofrecerle su apoyo. Pero quien destaca por encima de los demás y es un echado de virtudes, debe confesar que está más en deuda aún con Dios. ¿A qué se debe esto? A que no tiene nada propio, sino que tan solo es depositario de las cosas de Dios. Caminemos, pues, por esta vida de tal forma que, cada año, cada mes, cada día, cada hora y cada minuto que pase, nos reconozcamos en deuda con Dios por la bondad que nos ha demostrado en la pureza de su misericordia. Y sepamos que todo lo que tenemos es posesión suya, meditación. La esencia de la fe cristiana es encontrar la salvación en otro, esto es, en Jesucristo. Tan pronto como dejemos de entregarle a Él toda la gloria, o empecemos a pensar que hemos hecho la más mínima contribución a nuestra salvación, nos estaremos desviando del Evangelio. Por desgracia, nuestros corazones están perpetuamente inclinados en esa dirección. Sin embargo, lo maravilloso es que no podemos perder nuestra salvación a resultas de tales pensamientos, puesto que somos salvos por gracia. Sin embargo, debemos luchar contra ellos hoy y orar a diario porque vivamos exclusivamente para su gloria. Octubre 9 Hoy has sido llamado a abandonar los propósitos de tu reino y darte por completo a la voluntad de un mayor rey. La gracia hace esto posible. Es la visión de la vida entre el ya y el todavía no que cada cristiano debe tener, la cual es capturada poderosamente por el apóstol Pablo en Efesios 6, 10 a 18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y persevere en oración por todos los santos. ¿Por qué Pablo termina de esta manera la carta a los Efesios? Lo hace de esta manera porque entiende que de este lado de la eternidad la vida es una guerra. Nos dice a los lectores que nos vistamos con la armadura del Evangelio y que nos preparemos para la guerra. Pablo no está introduciendo un nuevo tema. No, está resumiendo todo lo que ha dicho hasta ese momento. Cada directriz que ha dado, esto es, cada aplicación de lo que significa vivir a la luz del Evangelio de Jesucristo. Debe vivirse en el contexto de la gran batalla espiritual. ¿De qué trata esta guerra? Es la gran guerra que decidirá quién gobernará nuestro corazón por el pecado aún viviendo dentro de nosotros. Aún nos seguimos desgarrando entre el amor a nuestro pequeño reino y los propósitos grandes y gloriosos del reino de Dios. Aún somos tentados a querer hacer las cosas a nuestra manera y escribir nuestras propias reglas. Aún valoramos la comodidad y el placer más de lo que amamos la redención. Tendemos a emocionarnos más por las cosas de este mundo que por la realidad de que nos hemos convertido en los hijos de Dios. Aún nos quejamos cuando las pruebas de la santificación vienen a nosotros y seguimos dándole crédito a la fidelidad de Dios sólo cuando las cosas en nuestras vidas parecen estar bien. Esta gran guerra espiritual no es la rara experiencia exótica de algunos demonios bailando sobre la mesa. No, es una guerra constante que espera al vencedor que gobernará nuestros corazones entre Dios y el enemigo seductor. Hasta que ese enemigo esté bajo los pies de Jesús. Efesios 6, 10 a 18 te recuerda que se te ha otorgado una gracia amplia para esta guerra. Para profundizar ese alentado primero de Juan 2, 15 a 17.